Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta serie de vídeos donde recomiendo películas con temas diversos. Hoy cerramos los ojos porque vamos a adentrarnos en nuestro propio ser, porque te voy a recomendar las mejores películas sobre el despertar de conciencia, la espiritualidad y todo lo que tenga que ver con el autoconocimiento. Quédate ahí, que aquí van las mejores películas de este despertar de conciencia. Vamos a comenzar el puesto número 7 y antes te quiero decir que cada nivel va a tener 3 películas. ¿Por qué? Porque hay un montón de películas que han quedado afuera, que no te preocupes porque al final va a haber una lista que te voy a dejar ahí para que apuntes, pero aquí te he seleccionado las mejores películas que tenés que ver porque son indispensables. En este primer nivel, número 7, vamos a tener estas 3 películas. Primero, Planeta Libre. Es una película del año 1966, año 6000. En un desarrollado planeta donde la gente vive 250 años, nadie quiere ir de viaje a la Tierra. Vamos a la segunda película de este nivel que es El Club de los Poetas Muertos. Una película del año 1989 y dice lo siguiente. En un estricto colegio privado de Nueva Inglaterra, un grupo de alumnos descubrirá la poesía, el significado del carpe diem y la importancia vital de luchar por alcanzar los sueños. Gracias al señor Keating, un excéntrico profesor que despierta sus mentes por medio de métodos poco convencionales. Y terminamos este nivel con la película La Vida Secreta de Walter Mitty. Es del año 2013. El tímido empleado de una editorial consigue evadirse de su gris existencia imaginando que es el protagonista de grandes aventuras. Un día, su sueño se hace realidad cuando conoce a una misteriosa mujer que lo implica en una peligrosa misión. Una remake de la película La Vida Secreta de Walter Mitty del año 1947. También esta película hace recordar un poco a la película Into the Will, que también está en la lista. Subimos y escalamos, ascendemos al puesto número 6 con estas otras tres películas. Por un lado, Zen, La Vida de Doggen. Es del año 2009 y dice lo siguiente. La historia, ambientada en el periodo Kamakura, trata sobre un monje budista que cumpliendo los últimos deseos de su madre, dedica su vida a la meditación divulgándola entre los japoneses. Después tenemos La Teoría del Todo, una película del año 2014, y narra la relación entre el célebre astrofísico Stephen Hawking y su primera mujer, Shane, desde que ambos se conocieron, siendo estudiantes en la Universidad de Cambridge a principios de los 60, a lo largo de 25 años, especialmente en su lucha juntos contra la enfermedad degenerativa que postró al famoso científico en una silla de ruedas. Y la siguiente película de este nivel es No Solar, o más conocida como Nuestro Hogar. Es del año 2010 y es una película brasilera. André Luis, el protagonista, nos muestra el mundo que nos aguarda tras la muerte, en una ciudad próspera y futurista, llena de vida y actividad, y organizada de un modo ejemplar, los espíritus recién llegados pasan por fases de rehabilitación y de educación espiritual bajo el control de espíritus de mayor categoría. Seguimos subiendo al puesto número 5 de este top con otras tres películas. Tenemos Ángela, del año 2005, y dice lo siguiente. André decide suicidarse, pero cuando está a punto de hacerlo, descubre que no es el único. A su lado, una joven está por tomar la misma decisión. André decide salvarla, y este encuentro cambiará totalmente su vida. La siguiente película es una de animación, se llama Soul, y es del año 2020. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde provienen tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué es lo que te hace ser tú? Pixar te lleva en un viaje desde las calles de Nueva York a los reinos cósmicos para descubrir las respuestas a la pregunta más importante de la vida. Gran película. Y la última, para cerrar este nivel, es El curioso caso de Benjamin Button. La película es del año 2008, llena de mensajes y valores humanos. Un hombre nace con 80 años y va rejuveneciendo a medida que pasa el tiempo. Es decir, en lugar de cumplir años, los descumple. Esta es la historia de un hombre extraordinario, de la gente que va conociendo, de sus amores y amistades, pero sobre todo de su relación con Daisy, la mujer de su vida. Ya estamos en el puesto número 4 y aquí van los tres films. El primero, Chico Javier, del año 2010, película brasilera. La película narra la historia de Francisco Javier. Él es un médium espiritual que escribió más de 400 libros y dio todas las ganancias a la caridad. Nominado para el Premio Nobel de la Paz, Chico Javier fue elegido en 2002 como uno de los brasileños más importantes del siglo XX. Murió a los 92 años de edad y dejó un gran número de seguidores y admiradores. La siguiente película es Si solo pudiera imaginar, del año 2018. La historia real de la aclamada canción I Can Only Imagine, la canción cristiana contemporánea más escuchada de todos los tiempos, compuesta por el cantante Bart Millard de la banda cristiana Mercy Me, basado en su propia vida. Y para terminar este nivel, tenemos la película también brasilera del año 2019, Dibaldo, el mensajero de la paz. Película biográfica sobre el líder humanitario brasileño Dibaldo Franco. Ya estamos en el podio de este top número 7. Aquí en este nivel número 3 tenemos otras tres películas y son Him, más allá de la luz del año 2010. Una película de México. Nathan es un joven científico mexicano muy dotado en su especialidad, la biología celular. Vive solo en una gran casa y divide su tiempo entre su laboratorio en la universidad y su madre, a quien visita muy seguido en un instituto especializado para personas discapacitadas. Es un hombre encerrado en sí mismo, bueno, solitario y servicial. Vive en secreto una pasión amorosa por Maya. Una de sus colegas de trabajo muy cerrada a quien no es capaz de declarar su amor. Un encuentro vendrá pronto a sacudir su vida. Aparece un hombre simple y diferente, Shakes, un humanista con capacidades sobrenaturales. La siguiente película es Conversaciones con Dios, del año 2006. Pasada en la historia de Neil, la vida de Neil se hunde por momentos, sin trabajo, sin familia, sin hogar. Ya solo le faltaba romperse el cuello en un accidente de circulación para tirar la toalla y acabar en un camping dejado de la mano de Dios. Será esta situación límite donde Neil tendrá que decidir entre dos opciones. Abandonarse a su mala suerte o reencontrarse a sí mismo y buscar donde haya falta la respuesta que le proporcionen la fuerza necesaria para comenzar de nuevo. Y la última película de este nivel número 3 es El Guerrero Pacífico, del año 2006. Dan Millman es un joven deportista de éxito y campeón olímpico que lo tiene todo, fama, fortuna y chicas. Pero su vida dará un vuelco cuando un día conoce en una gasolinera a un extraño hombre, interpretado por Nick Nolte, que le enseñará nuevos mundos de fuerza y entendimiento. Puesto número 2 La matriz de la vida del año 2009, película sobre la nueva ciencia de la curación de Greg Becker. La siguiente película es El Secreto, también conocida como El Secreto, Atrévete a Soñar. Una joven viuda con tres hijos contrata a un hombre para arreglar su casa después de una terrible tormenta. A medida que el hombre se acerca a la familia, comparte su filosofía de creer en el poder del pensamiento para conseguir lo que queremos. Pero la viuda pronto se da cuenta de que tiene una conexión secreta con su pasado. Y la siguiente y última película de este nivel número 2 son Las 7 leyes espirituales del éxito. La película del 2007. Estas 7 leyes no es más que la conexión consciente de tu ser interior con el universo y la creación. Desde su casa en Malibú, teniendo de invitado a Dred Chopra en una charla muy interesante, la actriz y cantante Olivia Newton, John te comparte su experiencia con estas 7 leyes universales, así como las experiencias y testimonios de otras personas. Y ya terminando este top, tenemos en el nivel número 1 los siguientes films. Del año 2007, Tú puedes sanar tu vida. Aunque dirige la editorial más importante en libros de crecimiento personal, la vida de Luis no ha sido un camino de rosas. En esta película documental, basada en el bestseller del mismo título, ella misma nos la cuenta a través de una mirada íntima y personal. Su historia, sus experiencias, cómo empezó a aplicarse a sí misma a las enseñanzas que tanto han ayudado a millones de personas. Sin embargo, en el camino de la memoria, no anda sola. Los principales autores de I. House nos relatan sus propias vivencias y el impacto que estos libros causaron en su vida. El siguiente film se llama Mundos internos, mundos externos. Es del año 2012 y una película canadiense. Un documental. Hay un campo vibratorio que conecta todas las cosas. Se le ha llamado Akasha, Logos, el Om primordial, la música de las esferas, el campo de Higgs, la energía oscura y mil nombres más a lo largo de la historia. Y finalizamos este top dentro de este nivel número 1 con la película El Cambio del año 2009. Michael Horsian es el director de la película El Cambio, cuyo protagonista principal es el Dr. Winding Dyer y en la cual se relata de una forma muy humana sus ideas sobre el sentido de la vida, las relaciones entre las personas y la siempre presente posibilidad de que todo pueda adquirir un significado. Es una propuesta para volver a descubrir nuestro verdadero yo, nuestro propósito y la vida con sentido que es nuestra verdadera vocación. Esto ha sido todo, gente, por aquí. Si te ha gustado el video, hacérmelo saber con un like, una compartida, un comentario que me va a venir perfecto. Acá te dejo otra lista que te había prometido con otras películas que quedaron afuera y que son muy buenas todas ellas. Nos vamos a volver a ver en otra temática seguramente, así que espero que estas películas, mirate alguna que seguramente te va a hacer cambiar un poco la perspectiva de la vida. Uno siempre hace problema por cuestiones banales cuando hay cosas más importantes como la verdadera existencia. Cosas maravillosas que muchos no podemos ver por estar dormidos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.